Y por último, la peor chagada existente que me tocó ver, fue ver los vídeos de un intento de típico llamado Super Mario Man. Muchos estarán de acuerdo que este imbécil es la peor desgracia y peste que pudo haber defecado un ser humano. Me sorprendí ver la necedad e irracionalidad, demencia y friquismo de este sujeto. Y tal parece que no soy el único que le ha dedicado críticas. Se nota que es un pendejo de primer grado totalmente inaguantable. Este tipo con alto retraso mental, es un pobre burro ignorante, que causa pena por su mentalidad de niño berrinchudo de 9 años. Yo creí que eran solo rumores de viejas chismosas cuando decían que el wey este era un ardido, pero cierto día le señale un punto malo, y el muy mayate me bloqueó. Así o más marica. Aquí les pongo una foto de esta cosa adorada Super Mario Man, a la verga de que laboratorio o circo se escapó este esperpento. Su cara de fuchi parece culo estreñido, joder jamás en mi vida había visto un macaco tan feo. Con solo verle la jeta, se puede notar que tiene una sonrisa de un psicópata, es eso o el puto quiere ir al baño. Ahora comprendo su descomunal odio, que no va a sentirse enojado con el mundo teniendo esa cara de cantinflas, ese desmedido odio que intenta tapar con esa gorra tan fea de regetonero, y esos cachetotes llenos de mierda, hasta vomite cuando lo editaba con el Camtasia, en mi opinión, nos hace un favor a todos poniéndole ese avatar de Wario, tal vez su fealtad sea el motivo por el cual se identifica con ese obeso personaje. Volviendo con el canal, debo señalar que tiene defectos por montones, tiene pésima relación, no sabe analizar temas, su fanatismo por los videojuegos es patético, sus gameplays son aburridos, sus fundamentos son pobres y simples, pocos videos son rescatables, y para el colmo si lo criticas, no importa que también la estructurada esté la crítica, este mariposón siempre llamará a su marido o multicuenta de locuendo files y resumirá el video, entre comillas ridiculizando, a dicho usuario, en pocas palabras si le dedicas un video se le baja la regla y se encabrona. Juas juas. Ojo, ya sé que yo también hablo mamadas en mi canal, pero no me siento la última gota de agua del desierto, solo digo que no importa cuántos suscriptores o bots tingas, no puedes acusar a un loquendero de tener defectos si tú no puedes ver los tuyos. Tiene un rencor por los fanáticos de Dragon Ball, probablemente esconde un fuerte fetiche sexual hacia estos, se la pasa criticando los padrinos mágicos noche y día, chinga y chinga que son mierda, escucha esto cabrón, los padrinos mágicos son y siempre fueron una mierda mal dibujada tonta y repetitiva, y no hace falta que estés jode y jode siempre con lo mismo. Mejor buscate una vieja que esté igual de horripilante que tú, para que te dejes de andar creando videos tan jotos. Bueno no quiero darle más publicidad gratuita a estos buenos para nada, ya les mostré a todos su verdadera cara literalmente así cuando vean a uno de estos mamarachos caminar por ahí, sabrán que el fenómeno que está paseándose por la calle, es el mismo retardado que se esconde detrás de una fotito barata. Y de ahora en adelante podrán señalarle con el dedo índice y burlarse de ellos, podrán negar su foto, pero nunca cambiar de cara. Juas juas bueno amigos eso es todo salud. Hola amigos, ¿cómo están? He vuelto para chingar la madre, con mi todopoderosa sabiduría, demostrándoles a los frikis loquenderos porque son popo de gato, así que hoy no vengo a criticar ninguna novena barata, mucho menos a los garabatitos que salen por la tele. Hoy vengo a hacer una pequeña reflexión en lo cuento, antes de que veas el video completo te advierto que si eres uno de esos loquenderos mediocres, créeme que el video te va a doler. Yo no quería hacer el video, porque esto está muy choteado ya, pero las tarugadas de los loquenderos de ahora me inspiraron a hacerla, hace mucho tiempo, muchos usuarios me pidieron que hiciera un video así, en lo personal me daba hueva, pero bueno por fin hice un video que duela, a quien le duela es la más pura verdad. Ya era hora de que alguien con mente propia hiciera un video así, y que mejor opción que yo, que soy el punto intermedio entre madurez y friquismo, bueno hoy en día he visto que el locuendo ha decaído demasiado, no por la tiradera de mierda sino por la pésima relación, y la fama que se les sube a la cabeza a algunos. Ojo yo sé que mi canal no es la última coca cola del desierto, pero al menos yo hago mis videos calados al propósito, y si les respondo de mal manera es porque se lo buscan escribiendo mierda, comportándose como unos putos monos inmaduros y frikis, pero al menos si no hago videos simplones y sosos gritando a los cuatro vientos que mi palabra es la ley. Bueno estaba yo en el Youtube buscando críticas decentes, pero en lugar de eso, solo vi puras payasadas de niños inmaduros y miones que a duras penas saben renderizar un video y no saben ni escribir bien siquiera. Estos pobres gusanitos tienen una idea errónea de la palabra argumentos, pero primero dejaré una pequeña demostración de lo que hacen en sus videitos de quinta. Hola a todos, yo soy la máscara 3.1416 y hoy vengo a criticar a la caricatura Unshumas. Un show más en España en América, historias por dientes en España, es una serie de televisión estadounidense de comedia, informado de animación, creada por JG, Interparenal Carpón Network, que está protagonizada por dos amigos, no decaí una ventaja, cuya reivindicapache, encargados de mantenimiento de su parte, que buscan cualquier excusa para no trabajar. En su vida tiene múltiples aventuras, muchas de ellas de carácter surrealista, en las que también interactúan el resto de los personajes. Interparenista y director artístico, encargo a lo de los misalventudes, los vagantes de Carpón Network, lo que quise hacer un cortometraje para un programa especial, de que salió el show. Y damas y caballeros, eso es una crítica con argumentos, entre comillas. Ahora veamos otro patético ejemplo. Hola amigos, hoy vengo a criticar a la caricatura Gumball. Gumball es una serie al mono de la tipa infantil, que se sitúa en un mundo absurdo, que narra la historia de un gato antropomórfico azul, que tiene aventuras en la ciudad y se la meten en poemas. Ahora mi asistente les hablará de los personajes. Hola a todos, yo le hablare de los personajes que salen en la serie. Gumball es el protagonista de la serie. Es un gato niño.